Pareja de esposos son asespeados dentro de una cabaña de la cual estos eran los propietarios. Bienvenidos a su canal de noticias así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Fueron encontrados muertos en la mañana de este miércoles una pareja de esposos propietarios de la cabaña turística Velidor en San Francisco de Macorís. Los fallecidos fueron identificados como Santo Elsequies y Miriam Grullón, quienes al parecer fueron asesinados por desconocidos que penetraron al lugar y ultimaron a la pareja de varios disparos. El coronel Jesús Rafael Tejeda Tejeda dijo que la Policía Nacional ha iniciado las pesquisas correspondientes del homicidio para dar con los responsables del suceso. Según informaciones, el DBR de la computadora donde se guardan o graban los videos de las cámaras de seguridad no aparece en ningún tipo de lugar del hecho, por lo que se presume este fue sustraído por los antisociales. Tras enterarse del suceso, familiares y amigos de la pareja de esposos llegaron al lugar con el fin de ver los cuerpos de su pariente y confirmar el hallazgo. Veamos ahora todo lo acontecido desde el lugar de los hechos gracias al reporte de Chilote Torres Informa. Los dueños de la cabaña Benidorm aparecieron muertos. Tenemos la prensa, señores, saludos, Chilote Torres Informa desde San José de Matanza. La noche de ayer, según lo que dice el leito, el síndico de aquí de San José de Matanza escuchó unos tiros y hoy aparecieron muertos los dueños de Benidorm. Lamentamos esta tragedia, los dueños de la cabaña Benidorm aparecen muertos en la cabaña. Y las cámaras también están funcionando. Están funcionando. Están funcionando. Leito. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La cabaña venidora está ubicada frente a frente a la playa de los gringos. La pareja de esposos fueron encontrados muertos en dicha cabaña. Ahí vemos a Natalie. Lamentamos, lamentamos la situación. Para los que entran ahora, repito, los dueños de la cabaña venidora fueron encontrados muertos. Muy, muy lamentable situación. Aquí. Sí, los dueños. Estamos aquí, señores, transmitiendo en vivo desde la cabaña venidora. Repito, los dueños de la cabaña venidora fueron encontrados muertos en dicha cabaña. Lamentamos esta situación. Bien. 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 Estamos aquí con el Coronel Polazzi ¿Puedes traer eso? Lo que yo le dije, ¿a qué interés? ¿Tienen aquí esta idea? Está bien Pueden compartir la transmisión, estamos en la esquiza de los vehículos, de los dueños Los cuerpos de los oxisos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la ciudad de San Francisco de Macorís y Nacif Para de este modo completar el proceso de investigación y realizar los fines correspondientes de autopsia Y ustedes queridos suscriptores, ¿qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar su opinión Y recuerda que si te gusta el contenido que estamos realizando Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!